¡Hey, Chuna Pancho! ¡Pues aquí estamos de nuevo con... Una nueva video panchada, que ya saben que las grabo cada jueves y las subo cada jueves o cada viernes Y bueno, pancheros, el tema de hoy es... Los tipos de personas Y como ustedes saben, hay muchos tipos de personas Como por ejemplo, los gays Hola Por favor, quiero ser tranquilo Por favor Hola, soy Enrique ¿Me ayudas? No No importa, puedo conseguir más chicos Los drogaditos, men Oye ¿Tienes moto? Mendigo drogadicto Vivo a la pasca El alcohólico, man Ay, 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 ganó México, java Las personas fresas Hola amiga, ya estoy sin duda, ¿no? No, porque es tuyo Al menos el mío se parece a William Lane Al menos el mío no se parece a tu abuelito O sea, ya déjame estar siguiendo, ¿no? No Te dije maldita Las personas millonarias Amo mi vida Qué bueno que soy millonario Mira con una mano ¿Qué onda, panchas? Las personas chismosas Sabías que es la pizza de la esquina Oh, y tú sabías que mi novia No, pero sabías que Oh, sabías que No, pero cuando Oh, pero sí Sabes que Ah, ok ¡Pancheros! ¡Habíamos de la pizza! ¡Cállate! Las personas que creen que dan risa Pero no dan Bueno, pancheros El siguiente que viene será Israel Castillo Sí, gracias a todos Y bueno ¿Qué le dijo Una vaca a otra vaca? ¡Somos igualitas! Las personas deportivas La persona que adivina tu futuro Tú te vas a caer En dos minutos No te creo en nada Bueno No me creas Adiós Dos minutos después ¿De qué le voy a creer? Tenía razón Te lo dije Te lo dije Las personas asquerosas Las personas olvidadizas Porro, vayan a olvidar esto Está bien fácil eso Mientras tanto En el baño Perdona Que diga En la casa Espera ¿Qué había dicho En el trabajo? La persona que juega Mucho Matado, matado ¡Vamos! Voy a usar Un pedoro No No, no Me está matando No, no Mi pedo No 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 Game over Voy a comprarme un desmeral Y en 80 vamos No es tan malo Las personas artistas Ahorita le falta Un poquito Monco Ahorita le falta La boca Ahorita le falta El olor a pedo Ya está señor Las personas DJ La persona que come Más babiscos Ay, qué delicioso Medio segundo Después Mejor que no hay ¿Me das una? Mira Aquí tengo ¡Nee! Bueno Pancho Espero que les haya gustado Esta nueva video panchada Ya sabes Dale like Por favoritos Con bar Te comentan Pero lo más importante De tu panchero ¿Qué es? ¡Suscríbete! Pancho Si tu panchero Por favor Dale like A este video Es mucho trabajo A ver si llegamos A más de 20 likes Como no habíamos llegado En la última video panchada De los amigos Perdonen que haya quedado Perdónen que haya quedado corto David o panchada Porque yo ya he hecho muchos videos De personas Por ejemplo Los amigos Los niños Y pues ahora Los tipos de personas Por favor Tú Pancho Déjame en los comentarios Para ¿Qué quieren que habla La próxima semana? Porque si me van a acabar Las ideas Por favor Déjenmelo en los comentarios Bueno Pancho Ya sabes Dale like Favoritos Comparte Comenta El problema más importante De todo panchero Que es ¡Suscríbete! ¡Bye panchero! ¡Bye!